Uno de los presuntos integrantes de una banda delincuencial intentó darse a la fuga, pero los miembros policiales fueron los más rápidos y lo atraparon. Sucedió el pasado sábado, al promedio a las 4 y 30 de la madrugada, efectivos policiales de la División Macrorregional de Inteligencia San Martín y miembros de la Comisaría de Morales, intervinieron y capturaron a dos sujetos, quienes presuntamente pertenecerían a la banda delincuencial Los Cogoteros de la Anaconda. Los detenidos fueron identificados como Levitt Lavi Chujutayi de 21 años, quien intentó darse a la fuga, siendo reducido por personal policial. Malván, malván. Malván, malván. Entre sus pertenencias fue encontrado un arma de fuego, se trata de un revólver con número de serie limada. Asimismo, se mostró la intervención y captura de Kenly Alberto Chujutayi, suiza de 21 años, quien sería cómplice del sujeto antes mencionado. Los mismos, en apariencia, se dedicaban al delito contra el patrimonio en la modalidad de cogoteo a personas que visitan las diferentes discotecas del Distrito de Morales. Personas policiales de la Comisión de Morales, por el intermedio de la inteligencia de la región policial, se tuvo conocimiento que personas a margen de la ley estarían asaltando con arma de fuego a personas que salen de las discotecas, motivo por el cual se mató un operativo y se logró la captura de este señor que se encuentra acá hoy en este momento como un arma de fuego, la que ustedes ya han tomado su foto, ¿no? Tenemos un revólver y una arma hechiza. Y con eso, al parecer, estarían asaltando a personas que salen de las discotecas. Estarían involucrando más personas, más jóvenes, así de eso. Claro, hay más jóvenes que estamos haciendo las diligencias todavía, estamos en diligencias y no puedo conocer los nombres a fin de que los otros delincuentes no tengan conocimiento y poder chaparlos a curso de las horas. Los sujetos, para cometer sus fechorías, se trasladaban en un motocar. Hasta el momento sabemos que sí hay víctima, pero no puedo dar más detalles al respecto porque se está trabajando con el Ministerio Público. Si hay personas que conocen a estas personas, ¿pueden venir hasta la Comisaría de Morales? Que vengan, que vengan, que vengan, los que han sido objeto de robos, que vengan acá a la Comisaría para que lo identifiquen a estos señores, a estos delincuentes. ¿El trabajo por parte de la Policía continuará este momento? Continúa todos los días. Ayer también hemos tenido operativo de las 22 horas a las 2 de la mañana, todos Morales. La Policía de la Comisaría de Morales puso a los sujetos a disposición del Ministerio Público, institución que determinará la situación legal de los detenidos. La Policía de Morales La Policía de Morales